El Evangelio del próximo domingo nos narra las tentaciones de Jesús, es el primero de cuaresma, y son tentaciones reales que vienen de su condición de hijo de Dios. En el bautismo ya le dijo el Padre que como hijo de él tenía que salvar al mundo desde la encarnación, es decir, desde su condición humana. Sin embargo, las tentaciones que tiene en su vida pública provienen de esa condición de hijo de Dios como hijo del todopoderoso. La primera, por ejemplo, es cuando hace la multiplicación de los panes y la gente se quedó entusiasmada que quería hacerlo rey y huyó al monte para orar, es decir, por evitar el tener ese poder social, que es las tentaciones que nosotros tenemos cuando intentamos vivir sin responsabilidades y sin trabajo. Trabajaremos con el sudor de nuestro frente, lo dice el Génesis. La segunda tentación es cuando Jesús está en la cruz y le dice a la gente, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. A otros has salvado, sálvate a ti mismo. Esa tentación que es cuando le dice el diablo tírate del alero del templo a un espectáculo público y entonces creeremos en ti. Las tentaciones que nosotros recibimos cuando nos constituimos en el centro de las relaciones, en el centro de los grupos, cuando nuestro yo está por encima de los demás. Y la tercera tentación es la más dura, que es la del poder. Es cuando la madre de los hijos de los cebedeos le dice que mis hijos, Santiago y Juan, se siente una a tu derecha y otra a tu izquierda. Y los discípulos protestan porque también querían ellos estar en el puesto preponderante en el futuro reino de Dios para machacar al imperio romano. Y lo mismo le dice San Pedro cuando no tienes que padecer, señor. Y es cuando Jesús le contesta, pártate de mí, Satanás. Es decir, una tentación diabólica al cien por cien. Y Jesús, ¿cómo lo responde? El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Que es como nosotros tenemos que vivir lo que decíamos del domingo pasado, el evangelio domingo pasado, siempre haciendo el bien y siempre sirviendo a los demás. Esto lo puede ver ampliado en el blog